El temporal de lluvia se dejó sentir con fuerza durante la jornada de hoy en Rancagua. Los más de 50 milímetros que cayeron entre ayer y hoy anegaron calles e hicieron complicado el tránsito por toda la ciudad. Las esquinas se volvieron verdaderos retos para los peatones y los vehículos debieron transitar con más precaución de la habitual para no quedar tirados en la mitad del camino o bajo la intensa lluvia que mojó toda la ciudad. Los vecinos de la intersección de Avenida Provincial con Santa Filomena en la Villa Los Urdes vieron cómo el agua entró hasta sus antejardines y casi se metió a sus comedores. Apenas el temporal daba un respiro el nivel comenzaba a descender, pero bastaba que la intensidad aumentara para que el problema surgiera otra vez. Alegan que con cada lluvia pasa lo mismo y las personas deben idear peculiares formas para poder salir de sus casas. Yo por lo menos tuve que andaba sin botas, el agua me llegó hasta una cuarta más abajo en la rodilla aquí a la hora que me fui a almorzar. Y cuando volví, la misma situación para llegar acá al negocio. Cuando quise sacar un auto chico de Aro 12 aquí, me quedé en panas. Subió el agua, me mojó el lechubor y tuve que acudir al jeep para poderlo sacar. La verdad de las cosas es que yo llevo 15 años acá y siempre ha sido así. Producto de la situación, llegó hasta el lugar personal de la municipalidad, quienes informaron que el problema se produce porque la gran cantidad de agua caída está que colapsó los colectores. La lluvia también dificultó que muchas personas realizaran sus trabajos. Por ejemplo, en la bomba de benzina ubicada justo al final de la avenida Cachapual, el agua acumulada incomoda a empleados y clientes. Cuando llueve un poco, esto se nega todo. Ustedes están viendo lo que pasa. Es incómodo hasta el público, para el público es incómodo que de repente tienen que bajarse de su vehículo para hacer una tarjeta de transacción y se mojan todos los pies. O sea, hasta el público, hasta el público es incómodo. También se presentaron problemas en el paso bajo nivel de Viña del Mar con Alameda, lugar donde debieron trabajar desde las 14.30 horas para normalizar el tránsito. Para más informaciones sobre el paso del frente de mal tiempo por la región, usted puede verlo a través de www.elrancawino.cl